El mariachi de mi tierra Se menciona con la mía sin soñar pa' música Sus violines y guitarras En las quietas maducadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con la razón Oye como en ella canta mi canción Suena la rama de la cana 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 de Dios Lo mismo que yo El mariachi suena la cana de 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 la can Muchacha bonita, la pedra marrara de todo calismo que es mi Guadalajara Y me gusta escuchar a los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Ay, Jalisco no te raje, me sale del alma gritar con calor A mí todo el pecho, pa' echar ese grito, que lindo es Jalisco Palabra de uno Guadalajara, Guadalajara Buena la cara, buena la cara Tienes el alma de provinciana Vueles a limpiar el rostro temblor A ver de cara, preso en el río Tu limpa, no más si se siente Buena la cara, buena la cara Vueles a pura tierra bogada Y no se me da lo último No se me da lo último Ay, ay, ay 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 A la de sus heridas Hace más fresco, no siempre pache Para la vida, como el mariachi Que los parientes, las marías Suena bien triste, me da con ya Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuadalacara Y que se escuchen esos lindos mexicanos Cuadalacara Cuadalacara Y que se escuchen esos lindos mexicanos Y que se escuchen esos lindos mexicanos Y que se escuchen esos lindos mexicanos